78% del contenido de YouTube y TikTok de referentes de las nuevas derechas regionales ataca a los feminismos. La conquista de derechos del movimiento feminista generó en contrapartida una reacción conservadora de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales a los que se les suele identificar como nuevas derechas. Los referentes de estos sectores utilizan las redes sociales como herramienta principal para difundir sus discursos y la Asociación Civil Argentina Comunicación para la Igualdad realizó una investigación con el objetivo de analizar sus características. En diálogo con la diaria, la presidenta de la asociación, Sandra Chaer, comentó que las nuevas derechas se diferencian de movimientos similares de otras épocas por tener un perfil más libertario y recurren a una resignificación conservadora de los términos, como es el caso de la expresión ideología de género. Se están insertando en el debate político y en el debate público, haciendo un uso muy actual de las nuevas tecnologías en el sentido que las usan prácticamente a todas. Creo que ahí hay una presunción de origen que nosotras discutimos un poco en la investigación, que es que estos sectores usan las TIC porque creen o parten de la premisa de que los medios tradicionales no les dan cabida. Del estudio se desprende que a través de las redes sociales, estos grupos antiderechos pueden emitir su discurso con autonomía y sin dependencia de decisiones editoriales. De acuerdo con la investigación, en 78% de los videos estudiados fueron detectadas estigmatizaciones, estereotipaciones y expresiones discriminatorias y violentas hacia los feminismos y en más de la mitad de los videos estudiados se hallaron ejemplos de información falsa o cierta pero presentada con un enfoque engañoso. Cháver consideró que la diseminación de estos mensajes de violencia, odio y discriminación constituye un gran desafío para las activistas, organizaciones y colectivos feministas y LGBTI. En esa línea comentó que una de las estrategias posibles para mitigar los discursos de estos grupos es que las activistas feministas estén presentes en estas redes y contó sobre un proyecto que desarrolló Comunicación para la Igualdad. Hay una campaña que lanzamos que se llama BC Feminista, con tres influencers, una para YouTube y dos para TikTok, justamente generando sentido desde una perspectiva feminista. Pero bueno, puede haber muchas otras estrategias. Sí, me parece que tenemos que salir con estrategias propositivas, no solamente con el análisis. Cháver dijo que según una investigación de la asociación en la que se entrevistó 24 activistas feministas de la región, ninguna tenía cuenta de TikTok y solo unas tres o cuatro navegaban habitualmente en YouTube, pero no generaban sus propios contenidos.